Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y las políticas públicas se anunció la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano del municipio de Morelia en voz de su secretario general Jerónimo Color Gasca en compañía de los integrantes del Comité Seleccionador de Consejeras y Consejeros del mismo. Entre los requisitos se privilegiará el principio de paridad y equidad de género, así como una participación preponderante de los jóvenes en la conformación del nuevo Consejo Ciudadano como organismo de investigación y consulta para el seguimiento y elaboración de los planes, programas y políticas públicas de la Administración Municipal. Jerónimo Color destacó que se busca conformar un Consejo Ciudadano moderno con garantía en equidad de género y participación de los jóvenes con el trabajo que realizará el Comité Seleccionador. En ese sentido, las propuestas para seleccionar 45 personas para el Consejo que se integrarían a las 15 comisiones de trabajo. Las propuestas serán recibidas del 2 al 6 de enero del año 2023 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, las cuales tendrán que hacerse llegar a las oficinas de la Secretaría General del Consejo Ciudadano de Morelia, que se sitúan en la calle de Galeana 336 en el centro, a través de un escrito libre donde manifiesten la razón por la que desean ser consejeros ciudadanos del municipio de Morelia. También hay un correo electrónico, consejociudadano.gov.mx.